Tina, mujer con gana, guarda el secreto de estar profundamente enamorada de Bermuda. ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo supiste un mercado? Te necesitamos. Eres el hombre indicado para topar a uno de los grandes. Su mayor obstáculo será una de las prófugas del vestido. Gran estreno mañana a 8.30 de la noche. A BK13.